En crianza natural tenemos distintos tipos de discos de lactancia, desde los discos desechables como el ansino, que sería este de aquí, que tenemos esta forma así como de cúpula, con unos adhesivos que se enganchan en el sujetador. Absorben mucho porque tienen estos geles típicos de los pañales desechables, pero no deja de ser una opción desechable. Luego tenemos esta opción que sería la opción lavable, que consta de varias capas. Tenéis en estos estampados y también en lisos y en otros estampados también. Tienen diferentes capas. Esta que sería una capa impermeable pero transpirable. Luego tenemos una capa interior que es absorbente y esta capa de aquí que es de un suave tejido de toalla muy finita de bambú. Esto nos permite que sea también antibacteriano y que cuando se seque no se quede el pezón enganchado aquí, que duele muchísimo, sino que sea muy fácil de quitarlo. Luego también para otras ocasiones donde tenemos unos pezones doloridos o que tenemos por ejemplo síndrome de Reynaud, que es un síndrome que hace que el pezón quede vasoconstreñido, es decir, que acuse mucho el frío y puede causar mucho dolor, nos iría muy bien este tipo de disco porque lo que es la parte de seda nos ayuda a cicatrizar las heridas y la parte de lana nos ayuda también a lo mismo y a resguardar del frío este pezón más sensible. No cura, nada de esto cura las grietas ni las heridas. Para eso es imprescindible vigilar la postura y el agarre del bebé. Y luego ya para acabar tenemos un caso ya más especial que sería el Lily Patch, que como veis son dos discos de silicona que se ponen también en el pecho y estos discos lo que hacen es un sellado alrededor de lo que sería la areola para que la leche no pueda caer. ¿En cuándo nos puede interesar este tipo de disco? Pues por ejemplo cuando vamos a trabajar y necesitamos que no se note nada, cuando vamos a la piscina o en aquellos casos de que se saca mucha leche por la noche y la madre se despierta completamente empapada. No hay ningún problema porque está completamente estanco y la leche no va a salir de allí, ni se va a pudrir, ni se va a macerar el pecho, ni va a pasar nada. Es una opción más cara que el resto y no es definitiva porque si se usa a diario pues se puede utilizar durante el radiador de seis meses, pero es una opción realmente muy eficaz para cuando se pierde mucha leche o cuando necesitamos que no se note que llevamos un disco de lactancia.